Mujer, mujer, tu nombre me encanta a mí y al corazón. Mujer, mujer, tu nombre me encanta a mí y al corazón. Tú me has robado la paz y el alma, entrégame tu amor. Ya no me hagas suspirar, mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar. Mujer, mujer, tu nombre me encanta a mí y al corazón. Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor. Ya no me hagas suspirar, mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar. Tú me has robado la inquietud del alma. Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor. Ya no me hagas suspirar, mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar.